¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te quiera tan lejos ya de ti? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? Queré, yo viviré cantando a las estrellas por el día que ven. Yo, yo soñaré que la vida me entrega lo que tuve ayer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí?